Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y esta es la información. Guanajuato es la entidad en la que se cometieron más homicidios dolosos de mujeres en el 2018, reportando un total de 305 casos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta cifra contrasta con los 21 casos que fueron tipificados como feminicidios que coloca al Estado en la posición 16 a nivel nacional. Hay cuatro municipios de esta entidad que se colocan dentro de los 100 en donde se cometieron más feminicidios en el año pasado. Zelaya con tres casos, León también con tres casos, Guanajuato con dos e Irapuato con otros dos casos, ocupando el lugar número 93. Según cifras, entre homicidios dolosos, culposos y feminicidios, en Guanajuato fueron asesinadas 693 mujeres. La mayoría de ellas fueron mayores de edad. En un lapso de seis horas, tres personas fallecieron en sucesos de violencia. El primer caso ocurrió en la calle Jalpa, casi esquina con Boulevard Ato Tonilco, en la colonia Valle del Real. Ahí un hombre fue atacado de al menos seis disparos. Él era apodado Juan Fierros. El segundo caso aconteció en la colonia San Miguel. Ahí un hombre de aproximadamente 25 años de edad fue encontrado en la calle entre la banqueta y la cinta asfáltica. El tercer caso sucedió cerca de las 2 de la madrugada de este miércoles en la colonia Santa Rosa de Lima. De manera permanente quedarán instalados los cercos policíacos en los hospitales públicos para evitar asesinatos en el interior, como el último ataque que se dio en el Hospital General de Irapuato. El secretario de Salud Daniel Díaz Martínez dijo que estos cercos son para preservar la tranquilidad de los trabajadores de la salud, los familiares y pacientes en los nosocomios. Explicó que cada que hay un reporte de un paciente herido de bala o de arma blanca como parte del protocolo en el hospital, se solicita a la Secretaría de Seguridad del Estado la presencia policíaca que acude al inmueble para su resguardo. León, Celaya, lo hacemos en otros hospitales cuando llega un herido en particular, pero particularmente los del corredor industrial y bueno, en caso de que alguna unidad en particular lo necesite, nos estaremos trasladando de manera inmediata. Reitero, por la Secretaría de Gobierno y por la SECAT, contamos con el apoyo incondicional a las 24 horas del día, sábados y domingos y los 365 días del año, la respuesta es inmediata. Te invito a que te mantengas bien informado a través de nuestras redes sociales y de nuestra página zonafranca.mx y después de las 9 de la noche no te pierdas a Bania Jaramillo con la mejor información.